Se me dio fácil Es lo que pensaron sin saber que rollo Si tengo paca Cuido mi dinero No muy fácil se me dio Fueron varios años Y muchos esfuerzos Todo tiene un riesgo en la vida Si señor Cuando paso el detalle Unos se me voltearon Y quien anda mejor Amista que estimo Es mi compajera Y algo se ha estado en mi yo San Carlos yo visito Y si me aburre la usa Vacaciones yo me doy Se me miran diamantes Por donde yo paso Miran mis cadenas Y en la mano el apesón Con mi compa zurdo Mucho amor les digo Billetes generó Les surto dulce a la tiendita Siempre vente No tenga ningún pendiente Tiene muy buen comprador Veintitrés ya miraron No soy Jordan Pero para la pisteada En la mano Siempre cargo un pelotón No me quemo En mi nombre Les quedé en conclusión Puro surf y mi hijera Es donde crecí yo Soy todo por mi junior El amor de mi vida es el amor La que desde cero Que desde cero estuvo Saludos a mi hermana Que en buenas y malas Por que ella siempre miró Busco por las armas Me gusta portarla No la ven buscando Porque no es de puro show Mi madre del cielo Cuida mi camino Siempre la recuerdo Al verme se incomoda No quieren que yo tenga Lo que yo no se les dio Soy muy poco visto Pa' que quiero fama Prefiero yo el dinero En mi deportivo Rezos del gatito Le piso macizo Mientras me quemo un gallón Le dicen que he cambiado Y eso no les tengo Porque es parte del show Le surto dulce La tiendita Siempre vende No tenga ningún pendiente Tiene muy buen comprador Veintitrés ya miraron Soy Jordan Pero para la pisteada En la mano Siempre cargo un pelotón No me quemo En mi nombre Les quedé en conclusión Puro surf y mi hijera Es donde crecí yo Música 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 Música